Hola amigos, una vez más. Bueno, nos están viendo desde adentro del Radisson en la decimocuarta edición de Montevideo Místico. Es la segunda edición que se hace en pandemia, recién lo comentábamos con los organizadores, con Andrea y con Santiago, que ha cambiado mucho, ¿no? Todo lo que es un evento así, que conlleva a tanta gente, que mueve a tanta gente, de mucho interés. ¿Cómo se ha tenido que adaptar por la pandemia? Bueno, ha cambiado, ha cambiado, sí, pero bueno, nosotros nos supimos ajustar a todos los protocolos de seguridad que se exigen de parte del Ministerio de Salud Pública y obviamente de aquí del hotel. Así que bueno, cumpliendo con todo eso y también brindándole tranquilidad al público que nos va a visitar, que se va a cumplir con todo, obviamente uso de tapabocas de forma obligatoria, dispensador del colengel y bueno, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Santiago, ¿qué es Montevideo Místico para quienes nos miran por primera vez? Bueno, Montevideo Místico es un evento que lo que hace es fusionar en un mismo espacio, en esta oportunidad en el Hotel Radisson, diferentes terapias alternativas, místicas, esotéricas, e incluso la parte de productos y de propuestas naturales. En esta oportunidad, el evento se dispone en un formato feria, como están viendo, conformado de 150 stands. Algunos de estos stands se dedican, por un lado, a lo que es la comercialización de productos relacionados, como duendes, gemas, mandalas, orgonitas, atrapasueños, etc. Y otros stands lo que hacen es proponer en su mismo espacio, digamos, una terapia diferente, ¿verdad? A modo de ejemplo, de tarot, numerología, astrología, quiromancia, reiki, bueno, de todo, ¿verdad? Son más de 150 stands, imaginate que con un gran abanico de propuestas, de borra de café, que ahora te vas a estar practicando, de todo, de todo, de todo. Todo lo que tiene que ver con el mundo alternativo, místico, esotérico y demás, lo encuentran aquí en el Hotel Raizo. Ya quemaste que me voy a hacer la borra del café, me encanta, me encanta. Aparte a mí todo esto me vierte un montón y cada vez que vengo a Montevideo Místico me gusta conocer un poco más de distintas disciplinas. Contame un poco cómo ha crecido en esta décimo cuarta edición, que lo veo más grande. Exacto, la realidad es que, bueno, esta edición de Montevideo Místico es la número 14 y tal cual como comentaba Santiago, hoy, mañana y pasado, aquí en el Hotel Raizo en Victoria Plaza, los vamos a estar esperando a todo el público para poder conocer la más amplia gama de terapias alternativas. Como decía Santiago, los 150 stands van a estar proponiendo todos una temática distinta y lo importante a destacar es que el público que se acerca a cada stand puede practicarse la propuesta en el momento, como va a pasar ahora contigo. Y, bueno, además de estos 150 stands, dentro del evento hay dos salas donde de forma simultánea a lo que es la exposición de los stands se van a estar dictando diversas actividades. ¿Como cuáles? Actividades como cursos, talleres, conferencias, presentaciones de libros, toques terapéuticos, en fin, distintas actividades que también conforman el evento en sí y que hacen que al público que accede, además de poder hacer todo el recorrido de los 150 stands, pueda también acceder a estas salas de actividades y, bueno, al momento del ingreso se les va a entregar un itinerario con todo este itinerario, con todo este cronograma, perdón, de actividades y con ese cronograma pueden dirigirse a la actividad que, bueno, que más les haya llamado la atención, que más les interese y demás. ¿Cómo se puede acceder a la entrada? No requiere previa inscripción, basta simplemente con asistir, es en el ballroom principal del Hotel Radisson, hoy, mañana y pasado, como te decíamos, y al momento del ingreso se les entrega ese cronograma por las actividades, de todas formas, en todo lo que son las redes sociales, bajo el nombre de Montevideo Místico, pueden acceder a toda la información y contactarse con nosotros por cualquier consulta. ¿Y a qué hora dijiste que empieza? Porque ahora estamos viendo todo pleno armado. Exacto, el evento es hoy, mañana y pasado, de 13 a 22 horas y los esperamos a todos aquí en el Hotel Radisson. Hay una amplia variedad, ¿no?, de todo lo que comentaban ustedes, si quieren repasen por quien se está enganchando ahora. Bueno, tenemos de todo, son 150 stands, como les comentábamos, que tenemos de tarot, numerología, astrología, quiromancia, qué lectura de manos, bueno, registros akashicos, borra de café, tenemos hasta reiki para animales, o sea, hay de todo, es un abanico muy amplio, tenemos en cuenta que es un evento... Para quien le interese puede venir a meterse, a sumergirse en el mundo totalmente. Exacto, son tres días a pura magia en el Radisson, tal cual, como comentaba Andrea, que es, bueno, hoy viernes, sábado y domingo, es de 13 a 22 horas y, bueno, los esperamos a todos, la invitación es para todo el público, es abierto para todos, el ingreso tiene un costo que es mínimo, que es 100 pesos nada más y eso lo que hace es habilitarte al recorrido de los más de 150 stands, así como también a poder asistir a todas las actividades en la sala de conferencias. Tengamos en cuenta también, que esto es importante destacar, que en la sala de conferencias, tal cual, como comentaba Andrea, hay de todo, de todo, de todo, de todo, conferencias. Es una oportunidad, cuando hablamos de Montevideo Místico, para interiorizar. Claro, para conocer. Exacto, para conocerse, para practicarse las distintas alternativas, así que, bueno, es una invitación para todo el público. Buenísimo, chicos, y ahora los voy a tener que abandonar, porque la tengo acá, Virginia, con su café pronto para mí. Hola, ¿cómo estás? Virginia, yo no sé si te acordás, pero nosotros hemos estado en una edición de Montevideo Místico contigo hace poco, más de un año y medio. Sí, sí, en otro hotel. Y algunas de las cosas que me contaste pasaron. Qué bueno, me alegro. Así que estoy ansiosa, estoy ansiosa porque me cuentes saber... Está bueno, dice que está espaciado, ¿no? Está bueno. Bueno, tomé el café con la mano. Voy a sacar el tapabocas. Sí, cómo no, claro, y sí. ¿Querés que te tenga esto? No, no, no. Yo te pongo acá. Contame un poquito qué es lo que vamos a ver cuando yo tomé el café. Te digo, vamos a ver desde lo que es tu parte laboral, económica, viajes, amistades, pareja, salud, un poquito de todo realmente. Pero lo importante también decirles a todos que vamos a estar acá estos tres días, 12, 13 y 14 de marzo, desde las 13 a las 22 horas, en Montevideo Místico, en el Radisson, uno de los mejores hoteles de los más lindos de todo Montevideo. Mirá qué rápido que fuiste. Así está bien. A ver. Y dice que esta televisión, ¿los minutos? Y vamos a estar en el Radisson de 13 a 22 horas, con 150 stands y también todas las charlas que hay. Así que no dejen de aprovechar. Estuvieron contando todos Santiago y Andrea. Contame, a ver, ¿qué ves? Es que estoy ansiosa. Ya, 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 que mirá. ¿Qué hay que esperar? Mirá, nada, hay que esperar que baje, pero la verdad el tuyo, esto es dinero. Realmente en cuatro o cinco meses recibís un dinero importante, que es no corriente al de siempre. Esto no es tanto por aumento de sueldo, sino como un dinero a cobrar por otras cuestiones, que pueden ser familiares o algún trámite o algo, que realmente se beneficie el patrimonio de toda la familia. También me habla de... ¿Salen malas noticias también en la borra? Y la verdad que sí, sale de todo, pero en tu caso justo como está muy llano, viste abajo, quiere decir que has tenido bastante estabilidad en los últimos meses. Esto también es dinero, se ve que has tenido también algún cambio de ingresos o aumento hace poco, pero este es un dinero puntual que no tiene nada que ver con lo que es un sueldo o un ingreso. Y bueno, realmente también viajes te está marcando. Quizás todavía no... Eso es bueno, eso es bueno para todos, ¿no? Si dice que hay viajes, puede ser que... Si van una, dos, tres personas, muy probablemente, todavía no está del todo definido como sacado el ticket, pero realmente van a ir, van a definirlo. Tres personas. Sí. Ya sabés, ¿no? No, todavía no sé, porque todavía no puedo viajar. Todavía no lo sabés. Me parece que llevo a algún compañero de trabajo. Sí, vamos a ver, porque mirá que en poco tiempo confirman de sacar el ticket. Entre la plata que voy a cobrar y que me puedo llevar a tres de viaje, escuchá, los invito a todos. Claro, obvio. Y acá tenés una cosita de resolver de papeles, que es algo menor, es un trámite menor. ¿Cuáles son los asuntos que salen en la borra de café? ¿Se tocan todos los temas? Desde trámites, desde juicios, desde viajes, desde compra de autos, desde compra de propiedades. ¿Legalmente me ves bien? ¿Legalmente te veo bien? Estoy salvada. No, lo que pasa es que tenés unas cositas que hacer como trámites, pero se puede hacer como las cédulas o bancarios. No es algo, realmente no es un juicio esto que estoy viendo. Y después, bueno, la familia la verdad que está bastante unida y en julio, que hay un 7, va a pasar algo importante. Así que puede haber alguna noticia de algún otro niño o algo que te interesa. ¿Algo que te interesa? Ay, me encantaría, me encantaría. Puedes llegar a venir a la familia. Así que, y sí, la verdad que sí. Algún sobrinito, ¿no? A eso me refería. No, no, sí. Claro, tú y yo no. Ay, vean, qué suerte que lo aclaraste. No, no, no. Que por ahora no. Que viene algo bien. Y después también, como hay un triangulito que significa casa, es probable que también hagas un cambio. ¿Puedo llegar en la tasa acá, puedo? Sí, claro. Hay un triangulito donde está el dinero que significa casa. Por lo tanto, puede que o te mudes o si no te mudas, que hagan una inversión con una propiedad. Así que esto tendría que ser este año, te digo. Todo esto sucederá en este año. Sí, y de salud estás muy bien. Así que, ay, qué preocupante. Todo bueno, buenísimo. No, aparte, como sabés, la de los familiares, tampoco denotó nada en familiares. Bueno, Virginia, me dejas copa. La verdad, chicos, bueno, vengan seguido. Yo los invito a todos a que vengan acá a hacerse la borra del café. Y después nos contás. Nos vamos, chochos. ¿Qué quieren que les diga? El próximo año tenés que venir conmigo también. Tengo que venir contigo y contarte a ver si se cumplió todo lo que vos me dijiste. Ahí va. Bueno, así que les recordamos que vamos a estar acá estos tres días de 13 a 22 horas en el Radisson con todas las terapias alternativas, con 150 stands. Cada vez se agregan más y más cosas interesantes de terapias holísticas, de mancias y todas las charlas que a la gente le interesa siempre venir y aprender y ponerse al día con cosas que realmente algunos conocen, otros no conocen, pero realmente es muy lindo aprender y después elegir. Muchísimas gracias, Virginia. Gracias. Gracias. Un gusto verte y un gusto que hayas. Seguimos con ustedes, amigos. Bueno, cuántas buenas noticias, Cami, ¿eh? Y alguna de nosotros puede estar incluida, nosotros podemos estar ahí, ¿no? Un día. Entre esas noticias. ¡Ah! Bueno. ¡Ah! ¡Vamos!